Te doy las gracias por cada despertar Por todas tus caricias, los años que hace ya Y aunque te fuiste, aún guardo aquella flor La nota que escribiste con un te quiero amor Por siempre es pasar la vida junto Soñar contigo una vez más Pensar que aún puedo amar tu cuerpo Y que tú me vas a echar de menos vida Y por más que pase el tiempo Mi amor por ti no cambiará El mundo puede ser perfecto Y al buscar tu amor, ya no lo he ido Y esto que siento no es curiosidad Es más que un sentimiento saber dónde estarás Y cuando llueve Me pongo a recordar El tiempo se detiene Y todo sigue igual Me quiero es pasar la vida junto Soñar contigo una vez más Pensar que aún puedo amar tu cuerpo Y que tú me vas a echar de menos vida Y por más que pase el tiempo Mi amor por ti no cambiará El mundo puede ser perfecto Y al buscar tu amor, ya no lo tengo más No tengo el presentimiento De que un día volverás No vale ser feliz Si tú no estás Es pasar la vida junto Soñar contigo una vez más Pensar que aún puedo amar tu cuerpo Y que tú me vas a echar de menos vida Y por más que pase el tiempo Mi amor por ti no cambiará El mundo puede ser perfecto Y al buscar tu amor, ya no lo tengo más Ya no lo tengo más Ya no lo tengo más Ya no lo tengo más